Estos encuentros logran conmoverme porque yo vengo con una idea o con un pensamiento original para poder transmitir lo que yo estoy haciendo y me encuentro con los haceres de todos los otros entonces me interpelan directamente. Yo lo que encuentro hoy son grandes referentes dentro de este mercado que tiene una idea muy grande de organización y de dirección de cómo se proyecta la cultura hacia adelante. Entonces en mi particular refuerza el activismo, o sea yo ponerme en función de esos proyectos que son grandilocuentes y que construyen cultura desde la base.